Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Recordar la memoria de tus seres queridos permite que sus vidas jamás serán olvidadas. Para más información visita la plataforma Passaway.org. Bienvenidos a este bello programa Cadena de Vida que nos encanta semanalmente poder traerles diferentes tópicos a conversación. El tópico de este programa es el ayuno y la oración y es algo bien importante porque nos concierna a todos. En algún momento hemos estado orando y hemos estado ayunando para algo, alguna petición, algo que está en nuestro corazón que nos ayuda para tener esa comunión con Dios y poderle dejar en sus manos lo que nosotros anhelamos que Dios haga de parte de Dios. Tenemos un invitado muy especial acá. Él está vía Skype desde Argentina. Vamos a hablar un poquito sobre la localidad a donde se encuentra. Él está con nosotros por segunda vez en otro de nuestros programas y estamos muy felices y muy agradecidos con él y con Dios de permitir que otra vez volvamos a encontrarnos y hablar sobre este tema tan importante. Es el pastor Luis Barney. ¿Cómo está, pastor? Hola, Elaine. ¿Cómo estás? Bendiciones. Y qué lindo volver a reencontrarnos y con este tema para compartir tan importante para el desarrollo de la vida de un cristiano. Así es, pastor. Pero antes de comenzar hablando de este tema tan interesante, tan importante para todos, háblenos de la localidad y de la historia de esa región y de ese lugar. Bueno, justamente en este momento no estoy en Buenos Aires, sino a 1.500 kilómetros de Buenos Aires, en la provincia de Misiones, específicamente en la ciudad de Posadas, donde voy a dar inicio a una gira acústica y dando talleres también para liderazgo y para músicos y cantantes. Es una provincia con una rica historia donde muchos alemanes y eslavos y ucranianos han emigrado a este país y han llevado adelante y han levantado esta hermosa provincia tan rica en lo que es la madera y la yerba mate que tanto se utiliza en nuestro país. ¡Wow! Tremendo. Bueno, seguimos con el tema conversación, pero gracias por compartir la riqueza de esa región y del bello país de Argentina. El ayuno y la oración es algo que nos concierna a todo creyente, pero ¿cuál es el significado bíblico? En realidad, bueno, es muy importante saber de que el interés de Dios es que busquemos tener una relación personal, pero en este caso Dios también nos invita a estrechar esa relación, no solamente a través de la oración, que significa hablar con Dios, sino que también Dios llama al ayuno. El ayuno ya es una preparación más específica para afinar, agudizar nuestros sentidos y prepararnos físicamente para esa búsqueda espiritual. Ahora, qué interesante que el mismo Dios en la palabra nos exhorta a que hagamos esto, que sea parte de nuestro diario vivir y de ejercer la fe para tener esa comunión con Dios. Es algo que Dios demanda de nosotros, en otras palabras. Es una realidad porque en este tiempo en el cual nosotros disfrutamos lo que llamamos y denominamos el tiempo de la gracia de Dios, de la manifestación de la gracia, pasamos a ser parte protagonista de la Iglesia del Señor. Y es muy importante saber que el interés de Dios es que adoptemos la misma actitud que tenían los antiguos profetas, que específicamente eran llamados por Dios a buscar su intimidad espiritual con Él a través del ayuno y de la oración para poder ser portavoz al pueblo, al cual también invitaba a su pueblo a buscar también en ayuno y en oración una relación más estrecha con Él. Mi pregunta ahora viene sobre cómo la persona puede procesar, percibir la importancia del ayuno y de la oración y cómo esto puede producir en las personas un cambio rotundo, algo diferente empieza a ocurrir en la relación espiritual que tiene con el Señor. Bueno, ejemplos tenemos en este caso para este tiempo, para que las personas lo puedan comprender de una manera más sencilla, es de qué manera Jesús fue llevado al desierto. Dice la Escritura que fue llevado al desierto por el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo incentivó a Jesús a ir al desierto y dice que allí no comió ni bebió por muchísimos días. Quiere decir que Él mantuvo una búsqueda de ayuno y de oración porque era importantísimo para Dios que comenzara esta continuidad de relación porque era muy importante el desarrollo que debía llevar a cabo con el ministerio que comenzaría, obviamente viendo el resultado, a la vuelta, cuando Él regresa del desierto, dice que ya cuando comenzó la obra del Señor Jesús, lo acompañaban los milagros, las proezas y todo lo que veíamos que Dios hacía a través de su vida. Qué importante es esto saber que para nosotros como discípulos de Jesús, como iglesia del Señor, somos incentivados también por el mismo Espíritu a llevar nuestra vida a esa búsqueda en ayuno y en oración para que podamos ser personas eficaces en compartir el Evangelio con otras personas. Vamos a tener una visualización y una percepción mucho más eficaz de recibir dirección de Dios, de qué decir o qué hacer. No sé si ustedes recuerdan que el Señor les decía a sus discípulos, no se preocupen qué es lo que tengan que decir o hablar, porque yo les daré las palabras correctas para que lo digan. Y hoy tenemos al Espíritu Santo obrando a través de nuestra vida, llevándonos y guiándonos hacia toda verdad y toda justicia. Por eso es tan importante que debamos tener ese interés y nada mejor buscar ser tocados por el Espíritu Santo, que es el que nos lleva, es el que nos alienta a esa búsqueda, como lo llevó al Señor Jesús en el desierto. Siguiendo la búsqueda, el sacrificio de la carne, menguar la carne, para que en el Espíritu se pueda crecer y pueda haber como una unión entre el Espíritu Santo y el Espíritu de vida. Qué importante lo que acabas de comentar, querida hermana, porque es interesante que las personas sepan que somos seres espirituales, seres eternos creados a imagen y semejanza de Dios. Y tenemos la capacidad de decidir dónde queremos pasar nuestra eternidad. Y qué importante saber que si somos seres espirituales, tenemos la capacidad de separar todo aquello que el cuerpo, por costumbre terrenal, nos obliga a hacer. En este caso, el ayuno muchas veces implica tener que dejar de comer ciertas cosas que muchas veces van a traer aflicción corporal, pero es beneficio para el área espiritual. Obviamente que esto no se lleva a cabo de un día para otro, sino que es con previo ensayo. Y es muy interesante poder incursionar en cómo poder desarrollar de manera gradual un ayuno, lo que denominamos nosotros como ayuno completo. Por eso, el ayuno se puede hacer gradual hasta llegar a completarlo. Lo importante en todo esto es la actitud que nosotros tengamos y el interés, que es lo primero que Dios va a pesar, obviamente. Pastor Luis Barney, ¿es importante llevar una vida de ayuno y de oración? Ahora, volviendo al ayuno, el ayuno se debe de hacer una vez al año, se debe de hacer varias veces al año. ¿Hay como un formato de realizar ayuno? Yo sé que muchas iglesias y muchas instituciones a principio de año realizan estos ayunos, el ayuno de Daniel, entre otros ayunos, para darle comienzo al año. Sí, bueno, esto es de acuerdo a cómo el Espíritu guíe a aquellos que están en eminencia, a aquellos que están bajo la responsabilidad de liderar a la congregación, al cuerpo de Cristo. No hay una receta, digamos, esta es la receta, esa es la única forma, el único formato. Tenemos como ejemplo varios ejemplos bíblicos, pero en este caso, para nosotros que estamos en este tiempo, lo que denominamos tiempo de la gracia, tenemos como ejemplo al Señor Jesús y al apóstol Pablo, que en diferentes pasajes bíblicos alienta a los discípulos y a los seguidores del Señor a orar sin cesar y a ayunar en lo más posible que puedan llevarlo a cabo, ¿verdad? O sea que no hay una receta específica. Pastor, para la vida de un creyente, diría yo, o preguntaría, que si no hay una vida de ayuno, ¿puede marcar la diferencia entre la intimidad y la relación con Dios a través del tiempo, el transcurso de los años? Obviamente que sí, querida hermana, porque vemos los resultados del ayuno y la oración, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento también. Por eso hago hincapié que tenemos como claro ejemplo al Señor Jesús, que siempre se apartaba solo a buscar en ayuno y oración dirección del Padre, porque en realidad no era nada fácil lo que él, la misión que él debía desarrollar en esta tierra. Lo mismo también sucederá con los discípulos del Señor Jesús. No es nada sencillo el trabajo que debemos desarrollar aquí en esta tierra hasta que él venga nuevamente. Por lo tanto, con más urgencia debemos buscar estar preparados para servir eficazmente al Señor en ayuno y en oración. Pastor, ¿hay un ayuno específico que la persona debe de tratar de ejercer? ¿O es el ayuno que a la persona le convenga, si es de conveniencia o de sacrificio? ¿Cómo la persona puede entender que debe de estar en oración primero para que tenga la guianza de Dios? Y o también la palabra, ir a la palabra, la Biblia, para que entonces pueda la persona entender cómo proceder antes de comenzar un ayuno y qué tipo de ayuno debe de ejercer. Bueno, la Escritura es clara. En Isaías, capítulo 58, verso 6, dice la palabra de Dios, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompan todo yugo. En realidad, lo que el Señor nos habla en su palabra es que si bien es bueno buscar a Dios en ayuno, siempre y cuando ese ayuno no se contraponga con algún impedimento por causa de nuestro organismo. Por eso está el ayuno gradual, para comenzar a dejar de manera gradual y de a poco todo aquello que sea un impedimento para buscar esa permanencia de búsqueda espiritual con él, con la persona de Dios. Por eso creo que conveniente es aquellos que anhelan comenzar a ayunar, que lo hagan de manera gradual, de a poquito ir recando las cosas sólidas y después hasta que podamos seguir manteniéndonos nada más que con lo líquido, que es tan elemental también. Obviamente que el modelo que el Señor Jesús nos dejó es un modelo, no digo que tiene que ser a rajatabla el que se debe seguir, porque específicamente él lo llevó a cabo por la misión que también él tenía que desarrollar. Gloria a Dios para el que lo pueda alcanzar a hacer, pero esto no quiere decir que va a alcanzar un grado de, digamos como si fuese una competencia, el que más ayuna es el que más va a ser usado por Dios, porque en realidad esto tiene que ver con la búsqueda personal conforme al llamado que Dios tenga específicamente con cada uno de nosotros. En lo general se ve reflejado el resultado del ayuno y de la oración cuando vemos que por simplemente abrir nuestra boca y compartir lo que Jesús hace en nuestra vida, vemos que con la simpleza de una palabra el Espíritu Santo quebranta a la persona que recibe ese mensaje y muchas veces Dios nos sorprende de esa manera. No era tan difícil, pero valió la pena esa búsqueda de si fue gradual o fue completa. Lo importante es ponerla en práctica y Dios obrará de todas maneras. Qué tremendo, me encanta como lo acaba de explicar. Qué importante es el ayuno, lo veo desde este punto de vista porque es como depurar el cuerpo, obviamente también depurar el cuerpo para que el Espíritu esté libre con el Espíritu Santo y pueda haber esa comunión, esa unión libre de las cosas que obviamente humanamente pues nosotros a través del tiempo antes de ir a un ayuno podemos traer cargas, situaciones de salud, problemas emocionales, no sé cuántas cosas el ser humano puede ser expuesto, pero eso es como depurar el cuerpo para que el Espíritu sea el que trabaje con el Espíritu Santo en la comunión divina y el cuerpo pueda recibir esa sanidad o recibir esa limpieza, tanto el proceso de los pensamientos, no sé cuántas cosas, ¿verdad? vienen así a mente rápidamente. Así como se purifica nuestro cuerpo, se purifica nuestra alma y nuestra mente y el Espíritu humano se regocija porque tiene libertad para tener acceso directo con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu, para hacerlo de manera sencilla, baila de alegría, como diciendo esto es lo que yo quiero, porque para eso fue creado el Espíritu humano, cuando Dios dio hálito de vida, quiere decir que entendemos que somos seres tripartitos, con un espíritu, un alma y un cuerpo, y el cuerpo recibe todo aquello que esté relacionado con lo exterior, y el alma lo percibe, y muchas veces cuando no estamos en el centro de la voluntad de Dios, nos vemos avasallados por lo que nuestra alma recibe, y el Espíritu se apoca, porque no recibe el alimento espiritual para lo que fue creado. El Espíritu del hombre fue creado para tener relación con su Creador, y en este caso, en nuestro tiempo, en el tiempo de la gracia, para mantener una relación íntima, directa y poderosa con el maravilloso Espíritu Santo. Pastor, ¿el ayuno puede ser algo que tiene que tener un promedio de tiempo, o puede ser un ayuno de un día, como de una semana, como de un mes, o 21 días? Sería bárbaro hacerlo de manera no tan alejada, porque es lindo. Una vez que comenzamos a experimentar estas cosas hermosas de las cuales compartimos, vamos a buscar tener más comunión con Dios, y obviamente que el Señor también va a saltar de alegría, porque va a poder ver que somos receptivos a lo que Él tenga, para que podamos desarrollar o llevar a cabo aquí en esta tierra. Qué interesante, el Señor Jesús hizo el sacrificio último, el sacrificio extremo que puede hacer una persona inocente, inocente para llevar la carga de tantos pecados a la cruz, para vencerlos a todos. Qué importante es el sacrificio humano para que nosotros sintamos que el sacrificio que hacemos, Dios lo honra. Es como honrar a Dios, y Dios también honra a la persona por el sacrificio que está haciendo en unirse con el Señor. Exactamente, como dice su palabra, Él honra a quienes lo honran. Y nosotros nos negamos a todos los placeres almáticos por amor al Señor Jesús, a lo que Él hizo en favor nuestro, negándose hasta la muerte propia, y venció a la muerte de una sola vez y para siempre, haciéndonos libres a nosotros y dándonos la esperanza de la salvación del alma y del perdón de los pecados. Así que esto es maravilloso para que todo cristiano comience a ponerlo en práctica y comenzará a ver los resultados poderosos del ayuno y de la oración. La verdad que escucharlo hablar me hace pensar a correr, hacer un ayuno, porque qué lindo es poder tener esa comunión íntima con el Señor en momentos vulnerables, donde la carne es vulnerable y el espíritu se fortalece dentro del cuerpo, y es algo maravilloso. Será maravilloso y te puedo asegurar que Dios te sorprenderá, porque quien gobierne tu interior será tu espíritu y no tu alma, porque Él será lleno del Espíritu Santo y quien mande será tu espíritu, y tu espíritu dirá, vamos alma, a buscar de Dios, vamos cuerpo, a buscar la presencia de Dios, porque estarás fortalecida por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Quiero tomar estos minutos, Pastor, para que nos hable un poquito de su historia personal, lo que está en su corazón, para conocerlo aún más. Ok, bueno, yo he tenido una experiencia personal con el Señor Jesús desde muy jovencito, a los 14 años, siguiendo a una muchachita que me gustaba, y me llevaron a una iglesia evangélica, y en esa iglesia evangélica estaban de ayuno y oración, mira, para que tú veas, y qué interesante fue esto, yo teniendo 14 años, cuando entré a aquel lugar que estaban de vigilia, en ayuno y oración, comencé a llorar, y no sabía por qué, era una presencia de Dios tremendo, eran hermanos llorando, clamando a Dios por la ciudad, y ese lugar estaba lleno de la presencia de Dios. Hoy puedo entender que era la presencia del Espíritu Santo en ese lugar, y se me olvidó automáticamente aquella muchachita por la que yo iba. Y una ancianita se me acercó y me dijo, hijo, ¿no quieres aceptar a Jesús? El Señor Jesús dice que Él anhela usarte de manera poderosa, y no podía parar de llorar, y decía, lloro y no entiendo por qué, y la viejita me decía, porque Dios te anhela y tiene un plan especial para ti. Entonces le dije, bueno, voy a aceptar a Jesús. Y a partir de allí mi vida fue diferente. Al cabo de los años volví a esa misma iglesia ya con una familia, y volví al llamado del Señor en esa misma iglesia. Y en esa misma iglesia me preparé intelectualmente, en esa misma iglesia serví como diácono, y de esa misma iglesia salí apoyado ministerialmente con lo que Dios me entregaba. Y bueno, hoy en día podemos ver el resultado de lo que es una iglesia llena del Espíritu Santo buscando a Dios en ayuno y oración. Hoy soy un predicador, un pastor, un evangelista, predicando por todas las naciones, sirviendo al Señor a través de la música, y a través de la docencia también. Y entonces qué importante es entender de que Dios también contigo tiene un plan maravilloso. Es hora de que corras a los pies de Jesús y lo busques de todo corazón en ayuno y oración, y Él te sorprenderá como me sorprendió a mí. Amén. Gloria a Dios. Qué interesante que ahora que cuentas la historia de tu vida personal, entraste en una iglesia donde estaban ejerciendo el ayuno y la oración. Esto no es casualidad. Tú y yo lo sabemos, ¿eh? Sí. Amén, amén. Pastor, estamos ya al final del programa. Quisiera que compartiera unas palabras al cierre. Maravilloso programa el que llevas adelante. Qué lindo es poder compartir con todos los televidentes este mensaje de esperanza, el mensaje de poder, donde estamos viendo la manifestación del amor de Dios a través de su presencia individualmente en cada persona, porque Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y qué lindo es que en este tiempo tú también permitas y le des lugar a la persona del Espíritu Santo, que es quien envió el Señor Jesús y dejó para que nosotros como iglesia seamos guiados por Él hasta que Él venga a buscarnos. Él anhela que tú te sumes a las filas del Evangelio. Así que te invito, estés donde estés, escucha la voz de Dios llamándote al servicio para que tú también seas útil y poderoso en sus manos. Que el Señor te bendiga allí. Bendigo tu vida, bendigo tu ministerio y bendigo tu búsqueda de Dios desde aquí, desde la maravillosa Argentina y desde la maravillosa provincia de Misiones. Que Dios te bendiga donde estés. Muchísimas gracias, Pastor. Gracias por esas palabras que edifican y que también traen a las personas ese deseo, ese anhelo profundo de poder tener esa comunión y esa bella presencia de parte de Dios. Gracias. Que Dios te bendiga. Y gracias a todos ustedes. Espero que este espacio de programa, trayendo este tema tan importante a conversación y la sabiduría de nuestro Pastor invitado, que la verdad que sí, Dios lo está usando muy poderosamente y ha bendecido nuestras vidas en el transcurso de todo lo que hemos compartido. Gracias, los bendecimos, los amamos y nos vemos en la próxima edición de este bello programa Cadena de Vida. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de Pasaway. Te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASAWAY o al 1-855-PASAWAY o escríbenos al correo info arroba pasaway.org Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.